3. Conforman su pandilla. El 1 de noviembre de este año, se cumplen 20 años del anuncio oficial que realizó la Casa Real sobre el compromiso entre el rey Felipe, por ese entonces príncipe, y la reina Leticia. 4. Finalmente, se casaron el 22 de mayo del 2004 y la vida de la consorte cambió rotundamente para siempre. La monarca pasó de ser una simple periodista y plebeya a ser la princesa de Asturias y, luego, la soberana de España. 5. Actualmente, la reina Leticia conoce mejor que nadie lo que sucede dentro de la corona. Sin embargo, en un principio, tuvo que ser muy cautelosa a la hora de tomar decisiones y de elegir a sus amistades. Por eso prefirió mantener sus vínculos más históricos, ya que sabía que no la iban a traicionar. 6. Cuando la esposa del rey Felipe tomó la decisión de darle un giro de 360 grados a su vida, tuvo que estar bien preparada para lo que se le avecinaba porque no iba a ser nada fácil. 7. Como consecuencia, con el fin de contar con personas seguras, la reina Leticia antepuso las relaciones que tenía con sus compañeras de profesión, además de que ellas siempre fueron su cable a tierra. 8. La colega más escandalosa que tiene la reina Leticia es la periodista Sonsole Sonega, con quien coincidió en CNN+, pero siempre prefirieron mantener su vínculo en silencio, ya que la consorte no nunca quiso verse perjudicada por los conflictos de su mejor amiga. 9. Otra mujer con la que compartió profesión y con quien preserva una cálida relación es con Marpeiteado, pero ella mantiene un perfil más tranquilo que la presentadora de Y ahora son soles. 10. Se negó a dar detalles de la vida de su amiga, poniendo por delante su lealtad hacia ella, aseguró el medio lecturas acerca de la amistad entre la reina Leticia y la especialista en estilo y belleza. 11. Otra mujer con quien posee un maravilloso lazo es con la reportera Almudena Bermejo, con quien, actualmente, ha compartido algunos actos reales, pero ellas siempre se mantuvieron serias frente a las cámaras para no generar problemáticas. 11. Otra mujer con la que barbera brasileña 13. Otra mujer con la que vac 용ere la comuda無talеннойarı 11. Otra mujer con quien, actualmente, ha представido algunos actos reales, pero ya que la madre de su minda pero es también imposible que ya que laúcar se encuentran di cara a las cámaras para no generar behindería. 12. Otra mujer con la que la madre de su Crypto ALETS